Amigos Custom Masters, bienvenidos nuevamente a este su canal Custom Wheels Garage el día de hoy para hacer la ambulancia y agradecer a quienes amablemente nos la solicitaron Isael Zambrano, Rulli RC, Meño Villagrana, Caneki, Dante Juan, Felipe Olaya, Miguel Canicero, Bruno Álvarez, Manolo Peña, Jorge Danielo, Marco Rosales, Michel Pinedo, Alejandro Olvera, Mario Díaz, Gax Gamer, Jonathan Isaías Ramírez, Oscar Guerrero, Shingo Tzila, Jair Luciano y Roberto Uriel Iniciamos Para esta ocasión vamos a utilizar la Chevy Van 95 Custom de la marca Matchbox que de por sí ya representa una camioneta de rescate y a la que vamos a hacerle varios cambios iniciando por el cambio de los cristales que en este caso son ahumados o opacos y por otro lado en la parte trasera que tiene una motocicleta que nada tiene que ver con nuestras ambulancias así entonces vamos a empezar por abrirla para ir viendo los trabajos que vamos a requerir hacerle principalmente como les decía sustituir este cristal que desgraciadamente se lo pusieron en negro aunque tiene otros muy bonitos detalles pero principalmente el cristal en negro que nada tiene que ver con un parabrisas de un vehículo de emergencia por otro lado quema cocos y esta cosa que parece simular una torreta y que está bastante pobre por decirlo menos además de retirar como les decía esta motocicleta que nada tiene que hacer aquí y también retirar los cristales traseros y algunos detalles en el frente vamos a proceder a desarmarla sin más entonces bueno primera decepción que nos ocasiona la marca Matchbox habitualmente nos tiene acostumbrados a muy bonitos y buenos interiores en esta ocasión es simple y sencillamente la carrocería, los cristales que son opacos y la base o chasis sin interiores tristemente Matchbox se acerca cada día más a la baja calidad de Maisto esta pieza realmente nos va a servir para muy poco tenemos entonces que trabajar con una carrocería y una base y si ya estábamos pensando en cambiar el parabrisas ahora estamos totalmente obligados a hacerlo a ver que más podemos hacer bueno vamos ahora a utilizar guantes para evitar una posible quemadura con lo corrosivo que es el removedor de pintura empezamos como siempre a aplicarlo con una brocha en una bandeja adecuada a llegar a todas las superficies de donde queremos retirar la pintura por encima y por abajo y posteriormente lo dejamos actuar por unos minutos y regresamos bien regresamos amigos ya el removedor hizo su trabajo como podemos ver en la imagen está la pintura casi totalmente desprendida actuó muy rápido la pintura no es de muy buena calidad y la desprendió totalmente vamos a trabajar un poco con la brocha a tratar de desprender lo más que se pueda de la pintura y nos vamos a un rápido enjuague para seguir trabajando con la carrocería regresamos amigos así queda nuestra carrocería lista para seguir trabajando algunos pocos restos de pintura que podemos tranquilamente retirar con la navaja vámonos a los detalles en los que tenemos que trabajar primeramente la carrocería tapar estos huecos el del quemacocos y el que simulaba la torreta así como los huecos en donde venía instalado el chasis y el alargamiento con el que viene instalada la motocicleta esto te vamos a tener que cortar y posteriormente bueno poco podemos hacer con esta pieza vamos a trabajar con plastilina epóxica esta plastilina epóxica como las de muchas otras marcas viene en dos compuestos de diferentes colores mismos que hay que mezclar en cantidades iguales hasta lograr que el color de la mezcla que estamos haciendo sea un color uniforme homogéneo y a partir de ese momento tenemos unos cuantos minutos en los cuales el compuesto puede ser manejable tomamos entonces pequeñas porciones de la pasta que nos ha resultado y empezamos a aplicarla en los huecos que vamos en este caso a rellenar en la aplicación hay que cuidar que los huecos queden perfectamente rellenados y que en la parte interna que no se va a ver pongamos una cantidad adecuada que nos permita tener una adherencia para poderla trabajar con confianza por su lado externo aquí en el lado externo el lado que nos interesa más es donde hay que trabajar en procurar que quede lo menos posible de sobrante para que nos sea fácil ocultar este relleno repetimos lo mismo en la parte trasera y regresamos regresamos amigos custom masters y como ustedes pueden ver ya la plastilina epóxica está totalmente aplicada dejamos muy poco sobrante en el exterior mismo que vamos a retirar posteriormente que haya secado y por la parte interna dejamos bastante material provocando con ello una adherencia adecuada que nos permita trabajar con confianza la parte externa así entonces dejamos secar que endurezca totalmente espacio de unas 2 a 4 horas dependiendo de la marca que se esté utilizando y posteriormente regresamos a trabajarla mientras tanto vamos a aprovechar para trabajar la base retirando la moto siempre tomando las precauciones adecuadas del caso vamos a trabajar con la navaja cortando esta parte de plástico que simula la moto de la unidad de rescate y también vamos a utilizar los interiores de otra unidad en este caso una Ford F-150 de la marca Hot Wheels aquí simplemente vamos a eliminar la parte delantera vamos a utilizar desde el tablero hasta los respaldos de los asientos delanteros de esta unidad con ello vamos a dotar de interiores a la unidad ya que originalmente no los trae tengan mucho cuidado cuando utilicen navajas aquí vamos a terminar de hacer estos cortes y regresamos bien regresamos amigos ya tenemos los cortes hechos ya tenemos los interiores listos para equipar a nuestra ambulancia también ya retiramos la moto de la parte posterior del chasis esta que posiblemente la utilicemos en un proyecto futuro ya tenemos entonces libre de ese estorbo nuestro chasis y ahora hay que esperar a que la plastilina epóxica seque para poderla trabajar regresamos una vez que la plastilina epóxica está totalmente endurecida y es momento en que podemos empezar a trabajarla yo lo estoy haciendo aquí inicialmente con una lima de uñas desechable inicialmente para eliminar las partes más burdas de los sobrantes de la plastilina epóxica o podemos también trabajarlo con una lija gruesa yo en este caso estoy utilizando esta que aunque es lija de agua la voy a utilizar en seco es de grano 120 muy abrasiva y sirve perfectamente para eliminar las partes como les decía más burdas de la plastilina epóxica la plastilina epóxica es bastante dura y requiere de cierto trabajo por lo que la lija abrasiva es muy útil en estos casos para eliminar totalmente esas imperfecciones yo voy a también aprovechar para eliminar estos altorrelieves que tiene el toldo y dejar un acabado totalmente liso en el techo posteriormente habrá que trabajar con lijas de agua en la finalización de este trabajo para tener una superficie terza que nos permita posteriormente aplicar primer y pintura regresamos amigos Custom Masters después de haber aplicado los 3 grados de lija en este caso así es como queda nuestra camioneta ya lista para recibir primer y pintura yo en este caso voy a utilizar todavía una aplicación de rellenador o plaste automotriz porque quiero que el acabado quede todavía más perfecto son partes muy visibles el toldo y la parte trasera del vehículo en este caso así es como se aplica ya lo hemos visto en videos anteriores como se aplica el plaste automotriz a rellenar perfectamente todas las ranuras todos los huecos que pudieran haber quedado posteriormente dejar secar y aplicar nuevamente 2 grados de lija de agua y con ello asegurarnos de tener una superficie todavía más terza en donde aplicar con confianza primer y pintura una superficie libre de imperfecciones así entonces aplicamos, dejamos secar y posteriormente aplicamos un proceso de lijado con 2 grados de lija de agua regresamos para una inspección final luego de aplicación de lijado con 2 grados de lija de agua y así es como queda nuestra camioneta totalmente lista para recibir primer y pintura en superficies casi perfectas casi libres de detallitos que nos pudieran afectar el acabado vamos adelante amigos aplicación de primer tanto en los interiores que van a requerir una posterior detallada con pintura y primer también en la carrocería lista para recibir su capa de pintura como ustedes pueden ver el acabado es casi perfecto y vamonos a pintura amigos en el caso de la carrocería como ambulancia de la cruz roja color blanco aplicado como lo vimos en videos anteriores en 3 capas la primera muy ligera y las subsecuentes cada vez más gruesas vamos ahora a trabajar en la parte que simula las ventanillas que finalmente si vamos a utilizar para las ventanillas posteriores ya que como en los prototipos estas son ahumadas o polarizadas y también vamos a cortar estas partes que son el tope de los ejes dentro de sus cajas esas pequeñas lengüetas las vamos a adherir en la parte interna de cada caja y ahora vamos a trabajar con PVC transparente en la fabricación del cristal del parabrisas de la ambulancia y para ello nos vamos a valer del mismo parabrisas original de la camioneta vamos a sobreponer en él la pieza de PVC transparente marcamos el tamaño ligeramente excedido en todas sus dimensiones para posteriormente poderlo cortar y estarlo ajustando con la lima cortamos entonces esta parte con navaja y posteriormente la refinamos con la lima hasta ajustarlo exactamente al tamaño del hueco del parabrisas bien ya lo tengo aquí amigos casi al tamaño requerido como ustedes pueden ver ya ajusta no se cae de su posición aparentemente pero todavía estas pequeñas orillas laterales hay que trabajarlas hasta dejarlas exactamente que entren entre los postes esto lo vamos a conseguir trabajando muy refinado con la lima desbastando unas pequeñas cantidades muy menores a un milímetro ajustando el tamaño y la forma sobre todo en el marco superior que tenga la curvatura que se requiere estas pequeñas cantidades de material que estamos retirando son las que hay que ir ajustando hasta que tengamos justamente el parabrisas del tamaño requerido avanzamos amigos ya lo tengo terminado ya terminé de hacer las pruebas con las que verifique que es el tamaño que se requiere exactamente para que entre entre los postes hice además una pequeña lengüeta en su parte inferior para pegarlo ahí y con ello disminuir la cantidad de pegamento que pudiera requerirse en los laterales vamos a trabajar ahora en la parte que simulaba los cristales y que finalmente como les decía si vamos a reutilizar para tapar los huecos esos de los cristales traseros posteriores ya que cumplen el requisito de ser iguales a los del prototipo ahumados o polarizados aprovechando que es un plástico relativamente suave simple y sencillamente utilizamos la navaja para cortarlos vamos a cortarlos ligeramente sobrados para tener una pestaña con la cual pegarlos al interior de la carrocería cortamos ligeramente sobrados y posteriormente empezamos a hacer mediciones para ajustarlos a lo requerido ya los tenemos aquí amigos será simplemente cuestión de pegarlos por el interior tanto en las partes laterales como en la parte posterior al igual que el parabrisas listo también los interiores y vamos ahora a cortar las lengüetas para pegarlas en el interior de las cajas de los ejes siguiente trabajo a realizar amigos colocación de calcomanías que ya habíamos preparado previamente todas las gráficas siguiendo un prototipo uno de los prototipos que hemos seguido sus gráficas laterales de puertas de número y posteriores para posteriormente recubrirlos con capas de transparente y protegerlas así de que pudieran caerse regresamos amigos tenemos la carrocería ya terminada todos sus detalles sus calcomanías todas las gráficas frontal posterior laterales lista con su capa de transparente y también en el chasis ya pegamos las lengüetas en las cajas de los ejes ya con esto limitamos totalmente la posición de los ejes y ahora a agregar los accesorios de la carrocería ya está listo el parabrisas ya está casi lista la torreta los cristales posteriores y laterales y los interiores igualmente detallados en color vámonos entonces al armado final del custom de este video pero antes antes déjenme anunciarles que para el próximo video otro video muy pedido el bombero finalmente va a ser realizado así es que muy pendientes y ahora sí vámonos al último detalle antes de la finalización del presente video aquí donde eliminamos la moto quedó un hueco que vamos a cubrir con una simulación de defensa hecha con una tira de lámina plástica de poliestireno simplemente doblada en sus extremos para simular justamente una defensa y ahora sí amigos vámonos a la revisión final de el presente custom así está así queda nuestra ambulancia de la Cruz Roja Mexicana con todos sus detalles su torreta las luces frontales las luces posteriores todas sus gráficas sus ventanas polarizadas y acordes al prototipo antes de finalizar aprovecho para mandar saludos a quienes amablemente nos siguen en el canal y que nos pidieron un saludo saludos para Kevin Ramos Bernache saludos para Honey XD saludos para Fernando Díaz de León Guanajuato para Cristian Tapia en Magafotas para Luis Enrique Juárez del Hot Wheels Club Oriente muchas felicidades por su segundo aniversario amigos saludos para Carolina de la Cruz para Marco Misael Hernández de León Guanajuato el Tibio Vargas Gatito TVZ Skull Maniacs de Guatemala para José López saludos para el negro comandante de Nuevo Laredo Tamaulipas para Anaí Rodríguez de Emiliano Zapata Michoacán para Ine Hereje Cruz de Morelia para Emilio Juárez para Alex Gómez de Celaya Guanajuato para Ángel José Tadeo para Emiliano Tena para películas gratis completas Emil Vlogs y para Álvaro Cabrera de Apatzingán y Chacán y ahora sí es el final de este video amigos espero que les haya gustado que les sirva al menos de inspiración y ya saben que siempre se les agradece un like un comentario o una sugerencia para saber que quieren ver próximos videos gracias por su visita gocen siempre sus customs y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!